hola qué tal amigos mi nombre es jorge carvajal y el día de hoy bueno pues me encuentro aquí sigo en acapulco en la bahía más hermosa del mundo y resulta que lo que están viendo aquí a mis espaldas de este lado si no me equivoco bueno pues de la parte más alta un pequeño no pequeño bueno se ve pequeño porque estaba lejos un pequeño rectángulo muy muy bonito en la parte de hasta arriba del edificio de hasta atrás bueno pues es nada más ni nada menos que el penthouse de la uraboso van ustedes a creer que esta señora este tan argüendera y tan pleitera y tan langarita pues tiene ese penthouse aquí en acapulco le dicen que aproximadamente ese penthouse cuesta unos 4 o 5 millones de dólares imagínense nada más el tamaño desde aquí de hecho se ve grande desde donde yo estoy que es muy muy lejos imagínense estar ahí adentro debe ser enorme no sé cuántos metros cuadrados sean pero debe de ser enorme pero no sólo eso además puede bajar en el elevador hasta la planta hasta el sótano desde el edificio y de ahí salir a lo que sería caminando hasta este muelle que está de color beige en la parte de abajo o a la alberca o al gimnasio que no sé si haga ejercicio la señora no pero bueno puede hacer todo eso tiene bastantes amenidades el edificio obviamente pues es un edificio de primer mundo y un edificio inteligente entonces bueno pero eso no sólo eso además la vista que tiene desde de toda la bahía desde ese desde ese penthouse pues es espectacular entonces bueno pues los dejo con esta con esta imagen de laura bozo que de verdad que vale mucho la pena que cuando vengan a capulco pues suban a una lanchita y los vengan a conocer por lo menos de lejecitos ese penthouse que la la señora que ayuda a todo el mundo pues se pudo comprar imagínense que su que tiene de vecinos a jaime camil a emilio azcárraga ya que ya ni le da trabajo pero bueno ahí lo tiene de vecino que puede irle a rogar cualquier día a lucero dicen que también lucero está por aquí a miguel alemán magnani en algún momento luis miguel bueno pues en fin la señora se rodea de la alta socialite del mundo del espectáculo la política y el empresarial así que bueno pues los dejo con las imágenes del penthouse enorme y costosísimo de la hora voz que es eso y 3 2 a 2 2 a